Ah, no, pero... Ahí estás grabando. Sí. Ponte por allá si quieres salir. Para allá es un rato. Sí. No es el pailón del diablo, pero es bonito. Y aquí no cobran por entrar. Es gratuito. Y por aquí... Si te traes tu comidita, hay sombra y puedes comer por acá. Dejá el carro aparcado en el mismo sitio. La Ayana tiene miedo de caer. Sí.